Hola, buenas. Vamos a ver en este vídeo lo que yo llamo una buena toma de audio y también dos malas tomas de audio, al menos en lo referente al volumen. He hecho tres ejemplos para ejemplificar un poco estas tres variantes que podemos tener. En primer lugar, una toma de audio demasiado bajita. Estas tres tomas se ven a simple vista, en la forma de la onda. ¿Cómo lo veo? Bueno, pues ya veis que cada pista, esto es estéreo, pero bueno, que fuera mono, pues sería un poco lo mismo. Bueno, cada pista tiene toda esta amplitud de onda. Si solamente hemos utilizado este poquito, significa que después lo voy a tener que amplificar y eso probablemente nos vaya a generar mucho ruido de fondo. Aunque luego se podría quitar, pero es mucho más trabajo. En segundo lugar, tenemos una toma de audio que ha saturado. ¿Cómo sé que ha saturado? Bueno, pues porque veo aquí que los picos de las ondas han llegado a tocar arriba y abajo. Si me acerco, podré observar que estas ondas, que deberían ser como una especie de olitas de mar, aquí está plano. ¿Veis esta zona de aquí? Todo esto tendría que ser siempre curvas, como esto de aquí. ¿Veis la parte de abajo, la parte de arriba? Son siempre curvas, como si fueran olas del mar. Si llego hasta arriba del todo o hasta abajo del todo, estas zonas que tenemos planas, eso se convierte en saturación. Es una especie de distorsión de la voz que os lo voy a poner para que escuchéis. Lo pongo y al mismo tiempo que escucháis y seguramente notáis que no suena correcto, quiero que os fijéis en el medidor de volumen que tenemos aquí arriba. Aquí cuando lo damos al Play en Audacity o en otros programas similares, nos sale una barra que sube y baja en función del volumen y que lleva colores. Bueno, pues cuando llega el rojo, significa que ha hecho un clip, ha tocado esos umbrales que nos distorsionan. Vamos a verlo. Y a oírlo. Esta es una toma de aureo saturada completamente que va a dar muchos problemas y no se va a poder escuchar bien. Pues no, como os decía. Cuando llega el rojo, además, se quedan estas dos rayitas rojas que nos indican que en algún momento ha habido una saturación. Si pinchamos sobre ello, se queda otra vez a cero para poder seguir trabajando. Y por último lugar, tenemos la toma de audio correcta. Esto podría estar un poquito mejor, un poquito peor, pero ya tenemos una toma de audio en la cual hemos utilizado prácticamente todo el volumen que podíamos utilizar. Nos queda un poquito de rango todavía para poder jugar, por si acaso hablamos en el momento un poquito con más énfasis o gritamos por la razón que sea. Y tampoco es demasiado bajita. Total, que cuando amplifiquemos, pues nos va a dar o apenas va a dar problemas de ruido de fondo. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo consigo una toma de audio correcta? Pues básicamente lo más fácil es alejarnos o acercarnos del micrófono. Y por otro lado, también tenemos este volumen de entrada de micro. Ya lo voy a hacer ahora en real. Si ahora le doy a grabar, bueno, y hablar también a un volumen todo el rato constante. Si le doy a grabar, me alejo del micro, pues directamente ya se me oye muy poquito. Si me acerco al micro, que está aquí, en el portátil, en la parte de arriba, en el mío, pues ya llego a saturar. Entonces me puedo colocar a una distancia intermedia o, si por la razón que sea, hay demasiado volumen, siempre le puedo bajar de aquí también la entrada de micro. Le bajo, le bajo, le bajo y vais a ver que va bajando la forma de onda sin que yo me esté separando nada del micrófono.